Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En el día de hoy les doy la bienvenida a todos los que están aquí y que ven mis videos. Gracias les digo de corazón y pues ahorita vamos a hacer ejercicio porque ustedes ya saben, ya pudieron ver un video que subí, el último que subí. Les estaba mostrando cómo estoy, así estoy de gordita, pero he comenzado este nuevo año empezando desde el primero de enero en el reto de adelgazar. Lo voy a hacer por tres meses y voy a ver qué es lo que sucede. También cuidando mi alimentación y pues tomando bastante agua y más que todo chicas, no lo hago para cosas, lo hago más que para salud chicas, el ejercicio. Y pues bueno, vamos a comenzar y espero que les guste y bendición. Gracias. 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 chicos y chicas ya por fin terminamos de hacer ejercicio y pues ahí va el procedimiento como pudieron ver si se puede hacer ejercicio en casa este antes tenía esa mentalidad yo que no podía hacer ejercicio en casa porque no era lo mismo pero cuando usted le pone disciplina en verdad si se siente porque se sienten los músculos y todo eso y pues como pueden ver miren como estoy de roja mi cara se ve bien roja porque pues estuve poniéndole mucha disciplina para que funcionen los ejercicios verdad como pudieron ver este tengo unas libritas de más y pues quiero bajar y más el área de el estómago tengo un poquito más de exceso de grasa y todo eso pues este apenas ti dos meses tres meses tengo de dar a luz y pues ustedes saben que cuando uno no tiene una dieta y come de todo pues eso es lo que sucede pero ahorita estoy poniendo una disciplina no comer comer más sano y evitar soda evitar carbohidratos y es más hasta evitar algunos vegetales porque algunos vegetales hacen inflamación así que ahí estoy ustedes van a estar viendo el proceso y pues lo que he estado yo también haciendo es comprando algunos unas cosas para ejercicio en casa por ejemplo estas que son de la mano tienen peso son tres libras aquí y cuando uno hace aquí levanta entonces siente el peso verdad también estuve comprando lo que sería una banda y los accesorios que ustedes pudieron ver en el video anterior este y pues si funcionan si usted le pone disciplina verdad y pues también me estuve comprando una faja que ustedes van a ver ahorita como la tengo de sudada porque es la que estuve trabajando ahorita con una faja y ahorita les voy a enseñar como está de súper súper sudada así que espero que les guste y pues este comenten si me pueden recomendar algún ejercicio diferente para poder bajar más rápido y también les quiero contar que estoy también bebiendo lo que serían los tés de canela con laurel eso es muy bueno y pues ahí vamos chicas esperemos que adelgacemos un poco y más por salud verdad entonces gracias chicos y pues aquí vamos a estar compartiendo no va a ser todos los días pero a veces a veces subir videos me motiva un poquito más así que cuídense y mil bendiciones y y y Gracias.